El Hospital Universitario Departamental de Nariño pasó de tener 20 unidades de cuidados intensivos a 60 unidades. Esta gestión adelantada por la Gobernación de Nariño y el Instituto Departamental de Salud de Nariño, ante el Gobierno Nacional, permiten fortalecer la atención en salud en el suroccidente del país. Podemos agradecer al Ministerio de Salud por el apoyo que nos da nuevamente con 11 ventiladores para completar 60 ventiladores en el Hospital Departamental, 60 camas de cuidados intensivos. Queremos agradecer el trabajo que ha venido adelantando el gerente del hospital, el doctor Nilsen Alvear, y lo propio también el Instituto Departamental de Salud, en cabeza de la doctora Paola Rosero. Seguimos trabajando para garantizar la tranquilidad, la seguridad en nuestro departamento, especialmente en la atención en salud. Agradecer a todo el personal médico asistencial del Hospital Departamental. Han estado muy de cerca atendiendo esta pandemia. Que mi Dios los siga bendiciendo. El mandatario departamental y el Instituto Departamental de Salud de Nariño entregaron 11 ventiladores más para ampliar la UCI del Hospital Departamental, entidad que presta el servicio de salud a pacientes provenientes de todo el departamento.